Amancio, muchas gracias. ¿En serio? Sí, a vos, sí. Gracias. El personaje de Amancio. Te agradecemos siempre que vengas por acá, te des una vuelta, nos cuentes esta clase de cosas. Ahora lo siguiente que tenemos, ¿qué es? Ahora tenemos el lunes, vamos a ver si comentamos. Vas a poder venir también acá y hablarnos. Yo estoy siguiendo a los aliados hasta dónde están yendo. Y el lunes vamos a tener Vaporcue. ¿Qué pasó en Vaporcue? ¿Qué pasó en el Caguatay? ¿Quién dio orden para que estos buques fueran hundidos? ¿Qué pasó ahí? Así es que vamos a ir siguiendo. Mira, el 12, el 16 y el 18. Ok, te espero entonces. Muy bien. Ya, te tomo la palabra que vas a estar por acá. Sí, sí, vamos a estar. Ok, vamos a estar temprano y ya vas a tener tiempo entonces de estar con nosotros acá. Muy bien, Madre. Gracias, Amancio. Pero te invito a que nos acompañes en esta parte última del programa. ¿Te gusta el mariachi? Sí, sí, también. ¿Te gusta? Sí, yo suelo cantar mariachi con Guadalajara, Guadalajara. Con el sorpero grande y todo eso y con tus hermanos. Todo, México de mis amores. Yo escuchaba cuando era niño así en México y dije, cambio, tengo todo grabado en mi mente. Bueno, Amancio, te cuento que en septiembre, en este mes que está a la vuelta de la esquina ya nada más, vamos a tener una visita de lujo en lo que se refiere a este género musical. Luis Alberto Fernández Amancio, el charro dorado, va a llegar a Paraguay este mes de septiembre para promocionar su nuevo sencillo titulado Ojalá. El hoy reconocido con un premio Fox Music USA, revelación del año regional mexicano 2018, también Best New Mariachi 2018 en el Houston Music Award y miembro también de la Latin Grammy, cuenta con su propia estrella en el Paseo de las Luminarias en la Ciudad de México. Gracias a su sobresaliente carrera musical, marcando sus huellas en la historia de la música regional mexicana como un destacado exponente del género a nivel internacional. En el 2007, 2017, digo bien, el artista obtuvo tres pre-nominaciones a los premios Latin Grammy con su álbum No Bajaré la Cabeza. Esto en las categorías de Mejor Nuevo Artista 2017, Mejor Álbum de Música Ranchera y también Álbum del Año. El intérprete comienza una nueva etapa en su carrera artística de la mano de acá en Paraguay TV el viernes 20 de septiembre a las 13.30 horas. Así que si te gusta el Mariachi, podés venir y darte una vuelta por acá también y lo escuchamos un poco. Claro, por supuesto. Gracias Amancio, nos vamos a ir con música justamente, con Mariachi. Vamos con eso. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias, señor. Nos vamos con música.